Un sábado para todos Bueno, es uno nuevo, viejo Una historia sobre el mar Para todos ustedes, muchas gracias A todas las chicas, ¡eh! ¡Ey! 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 ¡Sobre! ¡No tenemos ni historia que contar! ¡Es un largo tiempo! ¡Oh! ¡Existe un secreto! ¡Oh! ¡Y! ¡No está olvidado sopra! ¡Ey! ¡Esa es su mensoria sopra! ¡Bara-ba-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra! ¡Bara-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ra-ba-ra! ¡Fuckin' ass! 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 No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.